¿Qué es el albergue para personas sin techo de Baracaldo? ¿Cómo es el acceso a un recurso que evite que decenas de personas sin hogar tengan que malvivir en la calle? Y un poco hoy también estamos presentando un kit de supervivencia que se llama, que algunas entidades benéficas reparten a las personas sin hogar, pues consiste en sacos de dormir, gorros, guantes, calcetines, galletas, chocolate, y eso lo estamos presentando hoy aquí porque parece que esa es la única alternativa que da el equipo de gobierno a las personas sin techo en Baracaldo, en vez de darle recursos dignos, donde poder salir de esta situación, lo único que vemos es que se aplican día tras día diferentes recortes en las políticas de acceso a los recursos municipales. Y un ejemplo con este albergue para personas sin hogar es en concreto que solo se puede estar siete días utilizando estas instalaciones y después tienes que volver a la calle durante tres meses. Ahora es verdad que se ha activado el protocolo invernal y esos siete días pasan a ser un mes, pero tienes que estar un mes aquí y estar otros tres meses en la calle. Entonces no entendemos si es que el protocolo invernal es que en diciembre va a hacer menos frío que en enero o que en febrero va a hacer menos frío que en marzo. Y entonces pensamos que ante esta realidad, sobre todo que ahora, aunque hoy salga el sol, todos sabemos que este invierno ha sido bastante duro, digo, por las condiciones meteorológicas, la ola de frío que ha habido, pensamos que no se puede permitir que una persona esté viviendo en la calle. Y a la BTN esto nos llega a denunciar que la señora Maya del Campo prometió públicamente que los recursos para las personas sin techo iban a tener una vocación integral, es decir, no solo lo que es el dormir, que ya está bien, o sea que es un recurso importante, sino también que tiene vocación de intentar que estas personas iniciaran un proceso de inserción social. Pensamos que si solo puedes estar un mes o siete días aquí, un proceso va a ser imposible. Y por todo lado, sobre todo, cuando se está restringiendo el acceso al padrón a las personas sin hogar. Muchas son vecinas de Baracaldo que, claro, al vivir en la calle pierdes tu domicilio, por lo tanto, pierdes tu padrón, pero perder tu padrón supone, parece que es un papel que todas tenemos, pero claro, es la primera puerta que te da acceso a todos los recursos básicos.